Admitiendo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Enrique León, soy coordinador general del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, el LUM, y también soy o he sido el curador de la disposición Las Independencias Regionales, Guerra Mujeres y Participación Popular, que actualmente se exhibe en las salas temporales del LUM y que estará abierta al público hasta el 30 de octubre del 2021. Participan 24 artistas de 10 regiones del país con obras, con distintos tipos de obras comisionadas en diferentes técnicas. Tenemos óleos, bordados, tablas de sarro, agravados, sinografía, imaginería, arpillería, entre otras. Victoria Diegues, Juan Carlos Estensoro, Elizabeth Hernández, Cecilia Méndez, Gustavo Montoya, el coordinador, Marga del Najarro, Nelson Pereira, Marilena Príncipe y Natalia Sorevilla. A ellos, nuestro agradecimiento eterno. Cuatro de los artistas que han participado en la exposición nos acompañan esta tarde, esta tarde de diálogo que se desarrolla en una sala Zoom con personas presentes, pero que se está transmitiendo también a través de Facebook del Lugar de la Memoria. Ellos son Jorge Luis Chamorro, Violeta Quispe, Kelly Alfaro y Luis Portilla, cada uno de una región distinta. La exposición, como decimos en parte del texto curatorial, surgió en conmemoración del Bicentenario Patrio, con el fin de poner de relieve el protagonismo de las regiones, el papel poco conocido de las mujeres y la singular participación popular en el proceso de la independencia nacional. Entonces, para conversar un poco de sus obras y del proceso creativo que el cual atravesaron estos cuatro artistas que nos acompañan hoy, vamos a desarrollar este diálogo. Entonces, vamos a comenzar presentando a Kelly Alfaro. Kelly Alfaro, voy a presentar cada vez que participen para tener una mejor idea de quién nos va a acompañar. Kelly Alfaro Montoya es de Cajamarca, nació en 1985, es ingeniera economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Es especialista en economía ambiental y género, con estudios de maestría en economía agraria y ambiental por la Pontificia Universidad Católica de Chile y maestría en desarrollo ambiental por la Universidad Católica del Perú. Es una artista autodidacta, utilizando métodos como el diseño gráfico, el bordado, la pintura y la escultura. Su trabajo artístico lo empezó a mostrar en el proyecto visual Las Malcriadas, con piezas gráficas sobre biografía de mujeres que transformaron positivamente nuestro país. Ha participado en diferentes exposiciones, la más reciente en el Centro Cultural de España, en el marco de la muestra Emancipadas. Es fundadora y colaboradora en actividades de incidencia social referidas a la sostenibilidad de educación y de género. Kelly Alfaro tiene dos obras en la exposición y bueno, cuéntanos Kelly sobre ellas, sobre este proceso creativo, cómo fue hacer este collage que seguramente luego lo vamos a ver y luego este bordado tan hermoso sobre las mujeres anónimas de la independencia. Bueno, buenas tardes, queridos y queridas, bueno, los que estamos aquí en el Zoom y los que están escuchándonos por las redes, ¿no? Muchísimas gracias también Enrique por la invitación, en verdad para mí es un honor estar en el lugar de la memoria, tan importante espacio para nuestra historia reciente, ¿no? Para poder ver parte de lo que muchas veces sigue todavía en la vida, en el cotidiano y además también en situaciones políticas siempre resalta la importancia de conocer nuestra historia para no volver a repetirla, ¿no? Como es un mito importante el lugar de la memoria. Bueno, comentar que efectivamente sí, yo soy autodidacta, ¿no? En realidad hice este collage que lo van a ver que se llama En la pampa de la quinoa, que justamente es donde se sella la independencia en nuestro país y encontramos diversas mujeres. En la historia, en fotografía también hay huacos, es un collage de muchas mujeres, ¿no? Por ejemplo, que lo vemos allí, está también la trilogía andina, ¿no? Que siempre nos acompaña, bueno, yo vengo de los Andes, de Cajamarca, mi papá es de la Sierra Centro, es de Huancayo. Entonces, siempre esta idea de la trilogía andina, ¿no? El cóndor, el puma, la serpiente y también de una manera dar un honor a las mujeres que luchan por el ambiente en realidad, ¿no? Por su territorio, como está Máxima como puma, está Carmo Mainas como serpiente, que es una madre indígena en la lucha por el territorio en la zona de Loreto contra la contaminación, ¿no? Y en el centro vemos diversas mujeres que, por ejemplo, ¿no? Hay una, está Lucha Reyes, está Clorinda Mato de Turner, está Mercedes Cabello, está Tilsa, está Víctor Santacruz, y además también está un huaco de Caral. Entonces, hay diferentes mujeres que representan un poco lo que supone, con esta frase de todos los días luchamos por nuestra independencia, ¿no? De que en realidad hay tantas mujeres que han trabajado en términos, en positivamente para los derechos que actualmente tenemos, y que esto es como un recordaris patriótico de lo que supone también para los derechos actualmente para nosotras las mujeres, ¿no? La idea también es que se enmarca en un retablo ayacuchano, justamente en la pampa de la quinoa, y también está esta idea de los, estos que le daban la gran orden del sol, ¿no? Que se le dio a las mujeres que ayudaron y colaboraron con la independencia. Algo que me llamó mucho la atención en esto de la orden del sol, es que cuando revisamos la lista de mujeres, ¿no? Este, muchas de ellas, efectivamente eran mestizas, o sea, hay tantas anónimas que es como que el enlace con la otra obra, ¿no? Tantas mujeres anónimas que dieron su vida, este, pusieron el cuerpo literalmente, ¿no? Porque fueron, por ejemplo, esta marcha de sacrificio, ¿no? Donde mueren en el camino, este, Cecilia Tupac Amaru, Micaela Bastidas fueron torturadas, hubo un enseñamiento sobre el cuerpo. Entonces, también era poner a propósito estas imágenes de la, de la condecoración de la orden del sol a las mujeres que apostaron y lucharon y estuvieron a favor de la independencia, pero que cuando uno ve la lista de nombres, no vemos, no vemos, este, las mujeres andinas, ¿no? O de origen andino, el apellido, este, no mestizo, si queremos verlo así, ¿no? Entonces, también era poner eso, me imaginaba cómo sería el rostro de esas mujeres, cómo este retablo podría decir, no solo a las que lucharon por la independencia, sino a las que siguen, o las que hicieron o siguieron luchando a favor de también otras independencias, como el derecho al voto, ¿no? Y está, por ejemplo, María Jesús Alvarado, el derecho a la educación, está María Trinidad Enríquez, que fue la primera universitaria en nuestro país, ¿no? Cuando todavía, por ejemplo, la ley, la reforma universitaria de 1916 fue importante que se escriba, no solo, este, el acceso a la universidad, sino además también que las mujeres puedan estudiar para trabajar, o sea, esos pequeños detalles que ahora nosotros asumimos, nosotras, asumimos como ya ganados, en realidad tienen una historia, ¿no? Y tienen un rostro. Entonces, esta idea también, por ejemplo, del sol y la luna, ¿no? Que está, este, Tupacomar y Micaela Bastidas, y Micaela le puse la mejilla con el, con la, como un rastro de la, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es como, está ahí, hay varios significados que, que suponen la, la, esta frase que es todos los días luchamos por nuestra independencia, ¿no? Aún, también, por ejemplo, me hace ruido, justo ahorita hablando de todos los días luchamos por nuestra independencia, hace dos días atrás, me parece, o no sé si fue ayer, este, que una mujer ha muerto por practicarse un aborto clandestino, ¿no? Entonces, es, ¿qué, qué independencia estamos, o sea, seguimos luchando por nuestros derechos, por nuestra independencia, por la posibilidad de decidir? Entonces, es un poco de recordar que hay historias, hay rostros, y además también mujeres afroperuanas, mujeres indígenas, mujeres también de, de origen, por ejemplo, una, una María Reiche, ¿no? Que, que no nace en el Perú, pero que, que finalmente, este, trabaja por, por lo que supone también recoger nuestra historia, ¿no? Y como ella decía, díganme el Chola, ¿no? Y lo que supone también eso, Tilsa, ¿no? De, de, de un origen asiático, es como poner todo este mix, hasta pinturas, ¿no? De Sabogal con representación de la mujer. Este mix de, de mujeres que supone el, el ejercicio actual de derechos y que también es un llamado a seguir conquistando más, más, más derechos para nosotras, ¿no? Luego, el, el bordado, ¿no? Que es un poco las mujeres anónimas de la, bueno, de lo que supone nuestra independencia. O sea, lo que traté, eh, hace de presentar, ¿no? Es, este, dos mujeres, en realidad, hay una como que está de costadito y otra mirando de frente. Eh, es un bordado, eh, grande, ¿no? De uno, este, sesenta, me parece, por, por noventa y siete. Eh, allí, la, la idea era como imaginar estos rostros, ¿no? Este, este cuerpo, eh, y, y de los hilos del cuerpo salen los nombres de las mujeres que suponen esta, esta gesta de la independencia. Está Micaela Bastidas, está Rosa, este, Condor Canqui, Cleo Ferramos, ¿no? Que siempre es como la, la, este, Cleo Ferramos de Toledo, que fue la esposa. Eh, y luego las hijas también, Francisca, María Valdizán. Eh, es como que salen del cuerpo, ¿no? Esta idea de, de, de un cuerpo que, que teje la historia, que se entrelaza y se mezcla y, y, y además también sigue, eh, por ejemplo, la, la idea de, de la flor de la cantuta en el, en el, en la mano también, ¿no? Para recordar también lo que supone, este, la historia. Y finalmente estamos en, en el hum, ¿no? Lo que, lo que pasó en la cantuta y también nuestra flor nacional, ¿no? Hermosa. La palabra Kashkarnirragmi, como sigo siendo, en, en la mano y justamente de Kashkarnirragmi sale un hilito que va hacia lo último de los nombres que, este, dice nosotras, ¿no? Como todo este, eh, grupo de, esta maraña de, de hilos, de, 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 de nombres y finalmente nosotras, ¿no? O sea, es como, es el tejido también de, de nuestra historia, ¿no? Algo también que colocamos era como al final, o bueno, que coloqué al final es, son los nombres nada más, ¿no? Como, por ejemplo, María Trinidad, Liz, Máxima, María Jesús, eh, Silveria, que fue la gran, una, la primera mártir por, por defensa de, de territorio, ¿no? En Cerro de Pasco. Eh, entonces es como los, María Elena Moyano, ¿no? Como, faltan los apellidos, pero la idea es como que las, la, las que, este, fueron las, nuestras grandes, eh, héroes para la independencia, mujeres que dieron su cuerpo, por su vida, para, para, para ello también tejen la historia de quienes suponen, por ejemplo, Mercedes Cabello, Clorina Mato de Turne, María Jesús Alvarado, eh, María Trinidad Enrique, la primera mujer que estudió en el país, es como que es una misma historia para derechos y termina como una lógica de nosotras, ¿no? Y igual con la misma frase que es como la, la, el comunicado, o el vaso comunicante con, con lo anterior que es todos los días, luchamos por nuestra independencia. Entonces, algo también que coloqué era, este, el tínquil, ¿no? En la mano de una, en la mano, pues, ¿no? De, 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 de la otra, que no está con un cashcanirrani, está con el tínquil, de la, de la coca, con una idea de, de también la pachamama, ¿no? Y, y, por ejemplo, en el bordado vamos a ver que los hilos salen del cuerpo y hay algunos hilos que salen también del, de la pachamama, ¿no? Del, del, del tínquil. Entonces, esos hilos que también tejen estas resistencias, y ahí está el nombre máximo, ¿no? Esta, eh, silberia también, eh, y yo algunas hojitas también de coca en, en el cabello desordenado, ¿no? Y, finalmente, al, al final hay una, un, 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 una, este, telita, ¿no? Es, eh, un saquito, así, dobladito, eh, con, con hojitas de coca donde va, donde caen también las, los hilos, ¿no? Y es un poco también el, el lenguaje o la idea de, de que somos, eh, de la tierra, ¿no? Y hay que, como que esa historia también se teje en territorios y, y también en, en el tema del, del cuidado que supone, este, a, a la tierra. Muy bien, querido. Luego vamos a tener una segunda intervención para conversar un poquito, ¿no? De esta zona. Gracias. Muy bien, ahora, este, eh, tenemos la participación de Jorge Luis Chamorro. Jorge Luis Chamorro es de Lima, es artista audiovisual e interactivo, narrador y poeta. Obtuvo los premios Humboldt, el 2003, del Getty Institute de Alemania, en Perú, y pasaporte para un artista, el 2007, de la Embajada de Francia, en Perú, ambos en los rubros de videoarte. Ha representado al país en muestras internacionales de artes visuales, como la Bienal de La Habana, en Cuba, Geografías Suaves, en México, Vía Satélite, producida por la Embajada de España, en Perú, Europa, Asia y América Latina, en 2006. Infusión, producida por la Embajada del Perú, en Alemania, en 2007, y Acciones Directas, en Colombia, en 2009. Ha publicado los libros de cuentos, Tendencia al Nirvana, y El Primer Beso. Puedo tocar, también, un libro de cuentos y novela breve, El Hombre que Vestía Elegante, un libro de cuentos y poesía, y La Disciplina del Silencio, poesía, en el 2016. Actualmente trabaja en el Centro de la Imagen y dirige el sello creativo Mandarina Perú. Jorge Luis Chamorro participa en la exposición con dos piezas audiovisuales, dos cortometrajes, uno sobre una rabona, y el otro sobre un montonero. Pero no digo más, les dejo con Jorge Luis Chamorro. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que hacen posible este encuentro, y a los artistas por presentar obras tan diversas y permitir este intercambio. Yo me circunscribí al periodo entre 1821 y 1824, y traté de darle vida a la figura de la rabona y el montonero. Para ello tuve la asistencia de un equipo que me permitió, de alguna manera, establecer ese perfil, el biotipo de estas personas, hombres, mujeres, que fueron importantes para el proceso de independencia, del Perú, que como bien se comentó, es un proceso que creo que en el que estamos hasta el día de hoy, tratando día a día de ser independientes. Yo partí de referencias que el curador y el historiador establecieron, y también fue parte de la investigación, que como estamos apreciando, eran pictóricas, y que me daban ciertas pistas de cómo darle vida a estos personajes importantes, pero que no eran tan difundidos en los libros de historia, al menos en los que nos encontrábamos en los colegios. Teníamos, a partir de la pintura, algunas referencias, pero que para mí no me llenaban y satisfacían para establecer y darle vida en película a estos personajes importantes. Entonces, luego de la investigación, primero del vestuario, o sea, cómo vestían, cómo hablaban, hablaban solo quechua o un quechua con castellano, y dependiendo la región, yo me establecí en la Sierra de Lima. Entonces, poco a poco, con el equipo empezamos a establecer el vestuario, y aquí hay algo interesante, porque mandamos a hacer el vestuario, la dirección de arte estuvo a cargo de Gisela Ramírez y la asistencia de Camila Mora, la fotografía con Andrés Meo, la música con Cristian Villegas y Cecilia Reckman, me permitió ya establecer cómo se veían y cómo finalmente los iba a llevar a escena. Y encontré cosas interesantes, como por ejemplo, a Freddy Montesa como actor, un actor que es casi de todas las sangres, un actor que tiene mucho de un rastro de origen de la selva, un poco andino y un atisbo de costa, es como que tiene de todas las sangres, este actor, hice un casting muy específico, y di con Freddy Montesa, y lo que pasaba con este personaje montonero es que en primer lugar, él venía de una batalla y venía de ganar, venía victorioso, pero mal herido, y él iba a buscar un árbol donde guarecerse y fundirse con la tierra. Él no tenía ningún sentimiento de derrota, sino era un ganador, venía victorioso, pero quería fundirse con la tierra. Y es por eso que la escena de él es de un hombre que yace al pie de un árbol en la Sierra de Lima y va a fallecer. En el caso de la Rabona, que es la pieza que voy a presentar, al menos un extracto, luego del casting, di con la actriz Isa Corso, una actriz que también... Aquí sí, digamos, con ella fue un poco más trabajoso, porque la Rabona usualmente, según las referencias, es una mujer más afrodescendiente, con ciertas características más andinas y afrodescendientes, pero hablando con el historiador y también con el curador y con las pistas que me dio Gustavo Montoya, se desprendió algo muy interesante, y es que las Rabonas no solo, o las mujeres guerreras, no solamente eran afrodescendientes o andinas, también había mujeres de todo tipo de condición que al perderlo todo decidían sumarse a la causa independentista. Esta Rabona es un híbrido, es una mujer que ha perdido todo y que se va a sumar a esta fuerza independentista que la mueve por dentro. Y por eso que di con Isa Corzo. Y la presentación tenía que ser, no podía ser de otra manera, sino en videoinstalación, en pantallas verticales, que establezca un diálogo un poco más horizontal con el espectador. Entonces les he mostrado un poco el proceso de construcción. Luego hubo una caracterización de las heridas, porque estos personajes vienen con ciertas heridas, algunas ya de muerte y otras heridas propias del proceso de perder a alguien o de desplazarse. Entonces, bueno, la pieza que les voy a compartir un extracto es la siguiente. Bueno, antes de compartirles, solo quería también compartir un poco el tratamiento del vestuario. Fue un proceso también interesante encontrar literalmente las telas originales, construirlas, porque de nada nos servía hablar con la gente de la serie El Último Bastión y alquilarlas, porque además también creo que uno de los puntos bajos en esas series es que, o sea, en el audiovisual, eres verosímil o no lo eres. Y la verosimilitud es básica. En algunas series, muchas veces no se es verosímil porque no se llega a tener el tratamiento de la ropa acorde a la época. Tienes que tratar la ropa. Y me parece que en El Último Bastión la ropa está muy planchadita, muy nueva, muy... En cambio nosotros la tratamos tal cual, ¿no? Y ese trabajo sí demora bastante, ¿no? En tratar la ropa y que se vea realmente como era y en la condición que era entre 1821 y 1824, ¿no? Entonces ese fue un trabajo que sí este... Lo... El mérito es de la gente de arte del equipo, ¿no? Y aquí está Gisela Ramírez. Bueno, la pieza es esta. Voy a tratar de optimizar el sonido. Y aquí está. Voy a tratar de optimizar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, lo voy a poner pausa porque creo que ya estoy con el tiempo, me indican aquí en el interno, pero bueno, quería finalizar comentando que ambos tienen heridas, una herida de muerte y otra una herida producto del desplazamiento. Y esta Rabona es una mujer fuerte que se va a pelear, a unirse al ejército independentista. Y es todo lo contrario de lo que yo veía en los libros de historia, una mujer derrotada, una mujer que estaba literalmente siendo aplastada por el enemigo. Y yo quería presentar a alguien que la evidencia me indicaba que era una mujer fuerte y una mujer que iba hacia adelante y que iba a dar el todo por el todo por su libertad. Muy bien, gracias Jorge Luis. Nos has dejado con ganas de ver más sin duda, pero luego vas a tener unos minutos más para mostrarnos algo. Tenemos al tercer invitado de esta tarde, él es Luis Portilla Tuesta. Luis es de Chachapoyas, Amazonas, nació en 1986. A muy temprana edad se inició en el mundo del arte, destacando en la pintura y en la música. Abandonó su carrera de ingeniería e ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Chachapoyas en el año 2007. Su pintura sufre una gran transformación después de un viaje a la selva peruana, donde aprendió técnicas ancestrales de las culturas Aguaruna y Huampis. Su obra se basa en la deshumanización del hombre, la separación del ser humano de la naturaleza, la pérdida de identidad y la amnesia colectiva ante lo esencial de la vida. Muchas de sus obras forman parte de colecciones privadas. Ha expuesto en diferentes galerías y museos de Lima, Iquitos, Chachapoyas, Moyobamba, Trujillo, Lambayeque, esto en el Perú y en el exterior en países como Ecuador, México, Estados Unidos, Francia, Italia y España. Luis Portilla tiene un óleo sobre Matías Arrimachi en la exposición. Cuéntanos, Luis, sobre tu obra y sobre ti. Adelante. Gracias por estar aquí. Buenas tardes con todos. Gracias, Enrique. Gracias a LUM por darme la oportunidad de mostrar mi obra y por dar la oportunidad a muchos jóvenes que estamos en este camino del arte. Bueno, hablar de Matías Arrimachi es ubicarnos en el año 1821. Hay que ubicarnos en la parte de Chachapoyas, donde se dio una batalla que se llamó la primera batalla de Osurco, donde hubo la participación del pueblo, la participación de la gente y donde una mujer que sigue todavía desconocida, que no se ha encontrado todavía archivos que digan que existió, pero se ha transmitido a través de la parte oral. Creo que esto tiene un gran peso porque la parte oral tiene más, a veces pesa más que la parte escrita, porque se ha ido transmitiendo de siglo en siglo. Y bueno, Matías Arrimachi en este en este óleo es una historia que me que me contaba mi abuela y que es una historia muy conocida dentro de nuestra tierra, dentro de Chachapoyas. Hubo una una lucha contra los realistas españoles que venían desde Moyo Bamba y que el ejército bueno, que todavía era independista, no era todavía no llevaba el ejército patriota. Y estaba ya estaba ya formándose y estaban luchando contra contra los realistas y la gente del pueblo al ver que el ejército superaba el ejército realista superaba al 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 ejército independista. Se sumaron y apoyaron al ejército y así es como se gana esa batalla y esta batalla va a tener un gran impacto en la parte del oriente, del nororiente, en la parte de la liberación de Mainas y se va a conocer también más adelante como la segunda batalla de Igo Surco, gracias a esta inspiración de esta batalla. Bueno, en mi cuadro, mi cuadro es una alegoría, es una alegoría de esta mujer que poco se conoce. Si vemos en el centro hay una mujer que nos apunta, tiene en la cabeza un pañuelo. Ese pañuelo es muy típico de la mujer indígena, de los pueblos que están cerca de Chachapoyas. Se dice que hubo mucha participación de los pueblos indígenas. Hay que ponerse en el contexto que Chachapoyas era todavía una ciudad colonial. Los que lucharon contra contra los los realistas fueron los pueblos aledaños, los pueblos explotados, el indígena más que todo. En el centro vemos a la mujer con este pañuelo, tiene también un paño manos que es típico de las mujeres, de los pueblos para cargar a los hijos. Tiene una faja en la cintura, una pollera de ese color oscuro y está descalza. Está pisando la bandera española. En la parte de atrás vamos a ver al pueblo. Y hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Desde la llegada de los españoles siempre se ha explotado al indígena. Más adelante vamos a ver también la explotación en la época del caucho. Y recientemente también se dio un suceso muy fuerte acá en Chachapoyas, en Amazonas, en Bagua, el Baguazo. Que también fue la explotación al indígena. ¿Cómo seguimos explotando al indígena? Y en esta pintura lo que yo trato de mostrar es al pueblo. No hay soldados. Solamente está el pueblo. Está el pueblo frente al espectador. Y esa mujer que nos apunta ya en el cuadro ya terminó la batalla. Pero está empezando una batalla contra el espectador. O sea, contra nosotros. Y nos está obligando a que investiguemos. Nos está diciendo que nos toca a nosotros continuar la lucha. Que nos toca a nosotros seguir liberando. Seguir buscando esa independencia que tanto nos falta. El óleo es una técnica a través de veladuras que me ha costado mucho tiempo. A través de respetando todavía los cánones antiguos de lo que es la pintura, del realismo, la composición, la armonía. El trabajo que se hace a través de la técnica de veladuras. Con el fin de dejar como un pequeño, como un pequeño sello, un pequeño acercarnos un poco más a lo que a lo que fue este suceso. Bueno, y más que todo hay que ver que Matiasa, Matiasa Rimachi, todavía sigue siendo una mujer desconocida. Recién se están haciendo investigaciones. Se están desempolvando archivos. Se dice que no solamente participó una mujer, sino muchas mujeres en la parte de guerra que hay de la batalla. Donde aparecieron muchas mujeres que participaron y les honran. Pero esto ha desaparecido en la historia. No hay nada escrito. Esto se conoce de una manera oral. Contada de los abuelos a los hijos. De los padres a los hijos. Entonces, yo creo que nos falta investigar en este contexto. Nos falta dar el valor todavía a la mujer. Se tiene a la mujer sesgada. Todavía se tiene que luchar. Se tiene que buscar esa igualdad. Hay que seguir luchando. Entonces, Matiasa para mí representa esa voz callada de las mujeres quemadas, sesgadas. Y también esa voz de los pueblos indígenas. Esa voz que hay que respetar a nuestros pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Luego hablaremos un poquito más de la gran Matiasa Rimache. Y por último, tenemos a nuestra cuarta invitada. Ella es Violeta Quispe. Violeta Quispe es una artista sarguina autodidacta, heredera del arte de sus padres Juan Quispe Michue y Gaudencia Yupari Quispe. Sus obras se nutren del arte tradicional de Sargua, pero confluyen en un estilo propio contemporáneo. Su propuesta está arraigada a sus raíces y siente que su expresión artística es una lucha constante en la capital para reafirmar la presencia de la mujer y sus origen andinos. La flora y la fauna de la comunidad andina son una constante en su trabajo. En el 2018 introdujo escenas típicas de Sargua con animales andinos humanizados. Ha sido reconocida por el Estado, la Cámara de Comercio y la Municipalidad de Lima por su aporte al arte y la cultura y como mujer del Bicentenario. Ha participado en exposiciones colectivas nacionales e internacionales y fundó el taller Viga en el 2019 en la Ruta de Artes Arguino, conformado por la primera y segunda generación de mujeres pintoras en Chorrillos. Es creadora además de su propia marca. Entonces, bienvenida Violeta. Sabemos que estás en el Cusco ahora, así que buenas tardes. Adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Violeta Kispe Yupari. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio junto con ustedes. Agradezco la invitación por parte del Museo de la Memoria, al curador Enrique León, al señor Manuel Burga. Y felicito a todos y todas mis compañeras que nos están acompañando en esta linda muestra que todo partió como una invitación desde el mes de marzo. Por la invitación del curador, me gustó mucho la participación y ese intercambio que hemos tenido junto con la muestra porque fue muy valiosa, muy enriquecedora. No he trabajado hasta hoy en día con un curador que ha estado trabajando de la mano junto conmigo. Me brindó la propuesta y justamente era de este personaje que era líder, Basilio Auki, de los Morochucos, que era líder de los Montoneros en la región de Ayacucho. Y bueno, yo partí desde ahí y quise presentar una propuesta nueva, algo innovador, un poco alejándome, no de mi tradición, porque sigo con la práctica, con la técnica de las tablas pintadas de Sarwa. Pero desde una visión como una trilogía, son tres escenas y están de forma horizontal. Como dije, la técnica está basada en este legado que he heredado, que es el patrimonio cultural y material de la nación, por las tablas pintadas de Sarwa. Pero quise en ese entonces, como es la propuesta de las independencias regionales, guerra, mujeres y participación popular, que fue muy interesante para poder mostrar a aquellas mujeres que no son visibilizadas. Como lo es el arte tradicional de Sarwa como era antes, que las mujeres no podíamos firmar en un tablón tradicional con un nombre propio y eran más visibilizados los varones. En esta muestra, plasmo de forma horizontal un maderón de cedro y quise plasmar primero a esta deidad femenina que es la mamaquilla, nuestra madre luna, que es muy arraigada a nuestra tradición de las tablas pintadas de Sarwa. Siempre en cada tabla de Sarwa está un poco la introducción escrita en que nos basamos por parte de la historia para poder hacer una representación o plasmar una historia. Plasmo acá en la primera escena a la labor de la mujer, como entre comillas siempre lo dice la labor menor, que es a la mujer participando en apoyar al esposo, al hijo, al hermano, brindándole un vaso de agua al esposo que han venido de las peleas, de la lucha constante que han estado luchando por la independencia, curando sus heridas, qué mujer, qué madre, qué hermana, qué hija nos ha sentido identificada con esta lucha. Y las muestro ahí, siempre constante, con su apoyo a sus esposos, a su familia, a sus seres queridos. Uno de ellos está que le limpia las heridas de la lucha, le están pasando un vaso de agua. Como siempre se reconoce como una labor menor de la mujer, pero hay que visibilizar de que esto es un trabajo, esto es algo importante, que las mujeres es contribución para la familia, para la sociedad. En la segunda escena plasmó esta lucha en el campo de batalla. Están estas mujeres luchando, ya siendo parte de la lucha, pero que no hay un registro escrito que diga han existido estas mujeres que han luchado en el campo de batalla, que yo estoy súper segura de que ellas han sido también parte de esta revolución, se podría decir. Pero si vemos ahí, vemos a esta mujer sobre el caballo y su esposo en el piso tendido, ya se muerto y ella toma las riendas del liderazgo. ¿Por qué? Porque esa es como una visión que yo tengo. ¿Por qué no una mujer? Quizás ha sido también líder de un enfrentamiento. El esposo, justamente esa esposa que le pasaba el vaso de agua al esposo en la primera escena, ve a su esposo caído y ella toma las riendas y el liderazgo de este grupo armado. Justo que también el ejército real está huyendo de esta lucha, ¿no? Ahí veo la presencia de la mujer que está luchando junto con los esposos, con una equidad de presencia, justamente como se representa en este tablón de forma horizontal, una visión horizontal. En la última descripción está el Taita Inti, también porque es un legado muy arraigado a nosotros, que es nuestro ser mitológico. Y también hay una descripción. Ahí quise dar una propuesta nueva de poder ponerle el nombre de los morochucos con un nuevo género, que es de mujeres, ¿no? Las morochucas, por eso mi obra se llama Las Morochucas. Y ahí tiene un poco la reflexión que yo pude conseguir al poder leer un poco más de la historia de este grupo, de estos montoneros que lucharon y lucharon por sus ideales de la independencia. En las crecas tradicionales vemos los colores simbólicos de las banderas nacional, que es el rojo y el blanco. Y en el centro vemos a estas manos entre mujeres y hombres que lucharon para romper las cadenas de los que ellos se sentían que no era justo, de su libertad, de su independencia. Y plasmo también ahí una imagen muy pequeñita sobre la igualdad de género, ¿no? La participación de forma equitativa, la paridad en su participación, en esta lucha constante, en la cual las mujeres no han sido visibilizadas. No hay un registro, como lo comenté desde el principio, ¿no? De ahí quiero partir con la última escena, que es la Warmi Jorilazo, que es la última escena que yo la plasmo arriba, como esta mujer visionaria, visionera, heredera de estas mujeres luchadoras, montando el caballo. Quiero contarles que en la comunidad de Sarwa es muy poco visto que una mujer sea jinete. Por ejemplo, en los meses de agosto siempre hay una competencia de caballería y solamente los varones participan. Quizás porque las mujeres no se animan, el temor de romper esa brecha, esa tradición, no es normal. Pero hay una comunidad que es el anexo de la comunidad de Sarwa, que es en Tomanga, que hay mujeres que van y pastean sus animales, son muy diestras montando el caballo. Y yo lo quise plasmar así, como una mujer sarwina, heredera de estas mujeres luchadoras, que rompen con todas las brechas de la no visibilización. También hay un texto introductorio reflexivo de esta lucha, de esta presencia de la mujer. Quiero hacer esta reflexión de esta obra, ha sido muy interesante poder participar. Y también un poco introducir que en esta muestra está la obra también de mi madre, Gaudencia Aquilina Yupariquispe, que es justamente de la obra de María Parado de Bellido, que se trabajó en co-creación y la importancia también de rescatar la visibilización de la primera generación de mujeres pintoras. Yo lo trabajé en co-creación con ella, ¿por qué? Porque mi madre es una mujer que se educó en la comunidad de Sarwa y apenas tiene la primaria cumplida. Ella no sabe leer de forma correcta y por eso lo hemos trabajado las dos juntas. Ha sido un intercambio muy bonito porque mi madre también pudo aprender junto conmigo de esta mujer luchadora, ¿no? Que en la primera escena de esta obra se plasma a María Parado de Bellido en forma de apu rompiendo las cadenas. Y también de una forma cronológica la lucha y la perseverancia de esta mujer que también luchó por sus ideales y por su familia. Bueno, este es mi aporte para la muestra, agradecerle de todo corazón y muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Efectivamente, dentro de los 24 artistas participantes en la exposición, está la mamá de Violeta, la maestra de la audiencia Yupari, con una tabla tradicional de Sarwa vertical sobre María Parado de Bellido. Muy bien, hacemos una segunda pequeña ronda de tres, cuatro minutos, por favor, para dialogar un poco con ustedes. En el caso de Kelly, Kelly, este collage que en la exposición, en el LUM, como que está en la parte externa de las salas porque queríamos dar esa idea, ¿no? Que no es propiamente, no habla propiamente de la independencia patria, pero sí habla de la independencia de las mujeres. Nos pareció súper importante considerarlo. Este collage mide dos metros veinte por uno veinte y reúne, como tú lo has dicho, a mujeres que lucharon y luchan por sus derechos. ¿Cómo fue este proceso de buscar a estos personajes? Es decir, tú ya tenías alguna idea de quiénes serían. Luego alguien te ha dicho tal vez que falta alguien, tal mujer. Eso es con respecto a este collage. Que además representa también, está representado Tupac Amaru y Micaela Bastías por el sol y la luna. Está la mujer cóndor, la mujer serpiente y la mujer puma, ¿no? Y la trilogía eso. Entonces, a ver si nos cuentas en un par de minutos eso. Y luego sobre el bordado que tienes, efectivamente, este bordado quiere rescatar un poco a estas mujeres que han quedado invisibilizadas. Y más sobre todo, como señalabas, perteneciente a los sectores populares. Entonces, creo que en este bordado, además, hay una frase en quechua. A ver si nos podrías hablar un poquito más de eso y ya cerramos contigo. Muchas gracias, Kelly. No, gracias a ti, Enrique. Bueno, en realidad, lo del retablo fue, como bien mencionamos al inicio, un proyecto que se llama Las Maltriadas. Y que es un poco gracioso, ¿no? Porque la idea era jugar también con el nombre de Las Maltriadas del Trome, ¿no? Pero, por ejemplo, y lo hice en la universidad. Cuando fui presidenta del centro de estudiantes en la universidad. O sea, además que yo vengo de la uni, ¿no? Donde la mayoría son hombres en realidad. Entonces, como cuando fui presidenta del centro de estudiantes, en la parte de la espalda, colocaba a Las Maltriadas y ponía, por ejemplo, a María Parado de Lido. O sea, ponía a mujeres que habían hecho cosas importantes para la historia. Y además le ponía a Las Maltriadas porque, por ejemplo, mi mamá, mi abuela siempre decía, no seas malcriada, así cuando hacías algo que un poco escapaba del molde, ¿no? Entonces, lo interesante fue que cuando terminé la universidad y visité años después, unos que eran cachimbos cuando yo fui presidenta del centro de estudiantes me decían, ay, cómo nos hace falta a Las Maltriadas para conocer la historia. Y era verdad, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, para colocar a cada mujer, ¿no? Yo tenía que investigar y buscar porque efectivamente no se sabe, ¿no? Como bien mencionaba Luis también, que se conoce poco y muchas veces conocemos porque nos cuentan las abuelas y es como más una historia oral. Entonces, empecé a buscar a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, muchos son cuadros como María Enríquez Trinidad, ¿no? María Trinidad Enríquez. O sea, entonces, ya las tenía en archivo, ¿no? Tenía muchas de ellas porque había buscado y las ponía en las malcriadas como para... Por el día de su cumpleaños ponía a Blanca Varela, por ejemplo, que hace poquito cumplió, cumpliría, hubiese cumplido años. Entonces, fue una búsqueda que en realidad desde el 2012 empiezo a hacer para conocer la historia de mujeres peruanas que suponen los derechos que tengo ahora. Por ejemplo, el derecho al voto, a la educación. También me interesó quiénes fueron las primeras ingenieras en la uni, ¿no? Entonces, cuando me plantean hacer esto, que fue Karen Bernado para Emancipadas, me pide... Yo había hecho un collage ya chiquito por el Día de la Mujer. Entonces, me dice, me gustaría hacer un... Que hagamos un collage para el tema de la independencia. Entonces, empiezo a buscar, además, también qué mujeres faltarían. Y, en realidad, muchas de las que están representadas ahí son actrices también. Por ejemplo, cusqueñas que hacen la interpretación de Micaela Bastidas, de Cecilia Tupac Amaru, también de Ventura Calamaki, ¿no? Entonces, tomo las fotos. Está también, por ejemplo, la actual congresista, por la lucha de los derechos de las personas de limpieza pública, ¿no? Que la coloqué también como actual. Está también Máxima, que es actual. Está Carmen Maynas, que es actual. Está una mujer de Espinar, que está con la onda, ¿no? Que fue en el conflicto social-ambiental de Espinar. Entonces, bueno, Magda Portal, etcétera. Entonces, fui colocando las mujeres que tenían acceso en temas de información, de historia, ¿no? De lo que suponen los derechos actualmente. Entonces, la idea también de colocar en la pampa de Latinoamérica, donde fue la batalla de Ayacucho, también es como a propósito, ¿no? Es como, si bien hubo una batalla histórica, una fecha que supone la independencia, pero en realidad es eso, o sea, ese espacio es actual, ¿no? O sea, es como en diferentes territorios se siguen peleando a favor de derechos, luchando a favor de derechos. Está también la Flor Pocarina, una gran cantante andina. Entonces, es un poco eso y también mezclar lo que supone la cultura andina, ¿no? Está el sol y la luna, y además también como colocarles rostros de representación del Tupac Amaru y la representación de lo que supone Micaela, Micaela, ¿no? Como los querían estas independencias, además, ¿no? Como una idea de que la independencia, porque finalmente se termina el hito importante de la batalla de Ayacucho, sin embargo, tiene un origen, además también, anterior, ¿no? Por eso, a propósito, colocar Tupac y Micaela. Muy bien, Kelly. Jorge Luis, tu trabajo sobre las rabonas, el trabajo de visual, claro, representa a estas mujeres que acompañaron a estos soldados, en ambos bandos, además, ¿no? Tanto del bando realista como el patriota, siendo sus parejas o sus parientes, también a veces los soldados, y auxiliándoles muchas veces en la preparación de alimentos y, en fin, sus cuidados también. Y, además, este, en cierto momento, también tomaban las armas, ¿no, Jorge Luis? Este, y eso es lo que tú has querido demostrar. A veces nos cuentas un poquito más de eso y, 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 y para terminar también, en qué, en qué proyecto nuevo estás, este, cuéntanos, por favor, cinco minutos. Gracias. Bueno, eh, estoy aquí, eh, quiero, quiero dejar en un estilo, el, ahí está, ¿no? Eh, estoy compartiendo un estilo a dos pantallas, eh, tanto de, no sé si se logra apreciar ambas pantallas. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo ambas pantallas? No, solamente se ve, ah, una, eh, vertical. Eh, estamos viendo a la Arrabona, ¿sí? Sí. Bueno, eh, 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 tanto el montonero como la Arrabona, eh, el montonero se llama Hipólito y la Arrabona se llama Victoria, ¿no? Eh, están circunscritos, como mencioné, eh, ellos están ubicados en la Sierra de Lima. Y a mí me pareció muy interesante el hecho de, como mencioné al final de mi primera intervención, de la otra cara que tenemos de la, de la Arrabona o de los montoneros, ¿no? Eh, en el caso de la Arrabona, eh, Victoria es una, es una mujer que, eh, tiene una, un, eh, tiene una ascendencia, eh, afro, eh, pero, eh, digamos que, que es una, 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 una mixtura, ¿no? De, de razas. Y, y esta mujer ha perdido todo, ¿no? Y, y se va a luchar, ¿no? Agarra, eh, un arma y se va a luchar, eh, dentro del, 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 del ejército independentista, ¿no? Eh, a mí me pareció muy interesante, eh, el, el darle vida a un personaje, que, como dije, eh, lo, en las pinturas, eh, en las ilustraciones, era una mujer derrotada, ¿no? Y, y, y quería plantear, quería exhibir, eh, otro, otro, otro ángulo, otra, otra, otra cara de, de estas mujeres, ¿no? Que, como al día de hoy, eh, nos demuestran que la verdadera fuerza partió también de, de ellas, y, y nada se hubiera conseguido, eh, sin su, sin su esfuerzo, ¿no? Sin embargo, también, eh, les puse el nombre, tanto de Hipólito como, como de Victoria, porque son los nombres de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos vienen de la, de Ancash, de, de, de un pueblo que se llama Tauca, y vinieron, literalmente, a Lima, a, a conquistar la ciudad, y, y creo que a su manera lo hicieron, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, dentro del proceso, cuando acabó el proceso, y ya obtuve los personajes, las escenas cinematográficas, eh, pues dije, ok, eh, hablé con, con, con el historiador, y le dije, bueno, eh, ya sabemos que ellos hablan, eh, quechua y un poco de castellano, ya sabemos que no solo la Rabona estaba preparando los alimentos, curando las heridas, sino también luchó, ¿no? Eh, eran, eh, guerreras, lo que pasa es que no tenemos, pues, muchas, eh, pinturas, ilustraciones que nos, que nos muestren esa, eh, esa faceta, ¿no? Eh, y al final, le puse los nombres, le consulté al historiador a ver si, si, si también era verosímil, si era, si era, si era real, eh, que en la Sierra de Lima, mujeres y hombres tuvieran estos nombres para, nuevamente, ¿no? Eh, tener, eh, lograr verosimilitud, eh, y ser exacto, ¿no? En, 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 ponerlos en escena y darles un nombre. Entonces, eh, eso también, de alguna manera, me permite, como artista, eh, reivindicar la figura de, 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 de mis abuelos, eh, y, 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 y también de quienes vinieron de diferentes lugares del país y, y, y unirse, y se unieron a esta gesta, eh, que, que, que no fue solo en 1821, ¿no? Sino que, como bien plantea la muestra, fue un proceso y que creo, eh, y con eso finalizo, creo que, 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 que eso, eh, hay que inculcarles, contarles a, 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 a las futuras generaciones, a las actuales generaciones, a los, a los niños, ¿no? Que, que fue un proceso que tuvo muchos protagonistas y que hay que visibilizarlo, ¿no? Y sobre todo las, las mujeres, ¿no? Es por eso que, eh, en, esta, esos, estos dos trabajos me han permitido también, eh, visibilizar a estos personajes tan importantes de nuestra historia y creo yo que la muestra es una muestra bastante pedagógica, ¿no? Creo que esta exposición, eh, hace pedagogía y va a permitir que el visitante, en todo, frente a todo este panorama de obras, eh, se eduque, eh, mejor y se descentralice información que, que, que ha estado, pues, un poco restringida en los libros de historia, en los colegios, que creo que, que, que va a ser muy, eh, fructífero, muy útil para, para el visitante, para el espectador, ¿no? Y, y, y no solo presencial, ¿no? Sino, eh, va a haber una versión también, eh, virtual para la gente que no esté en Lima, eh, y que, a verla, y seguramente lo, 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 lo van a apreciar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jorge Luis, además por este, eh, por esta primicia que le has dado a nuestro público, Efectivamente, vamos a tener una, un recorrido virtual tres sesenta de la exposición, eh, próximamente. Eh, Luis, eh, eh, sabemos que, que de todas las, los triunfos, eh, este, patriotas, eh, militares, la batalla y o surco, en realidad, fue, eh, eh, presentó un cuadro bastante, eh, ejemplar, debido a la violencia, además, ¿no? Tanto de patriotas como, como, como de realistas. Aquí, este, sobresale, como tú has señalado, sin duda, eh, la masiva participación de mujeres, pero en el bando patriota, ¿no? Eh, y, este, claro, en la masa guerrilla conocemos, eh, eh, a esta líder, este, Matiasa Rimachi. Eh, ¿cómo, cómo, 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 cómo es, eh, ¿cómo, cómo ha sido, digamos, eh, cómo es, cuál es el recuerdo que tú tienes de Matiasa, o de estas mujeres que, además de Matiasa, eh, pelearon en esta, eh, en este, en esta batalla, en este triunfo patriota? Es decir, ¿cómo tú has sido formando esta idea, estos rostros que nos has presentado en este hoy? Gracias, Enrique, por la pregunta. Eh, bueno, eh, uno, hay que remontarnos a la historia, ¿no? Algunos archivos que se conocen sobre la participación de las mujeres, de, bueno, del pueblo. Pero no se menciona si fue una mujer indígena o si fue una mujer de la aristocracia, pero por el nombre, Matiasa Rimachi, es un nombre indígena. Rimachi es, significa rima, significa hablar, y Rimachi significa hablemos. Entonces, se dice, eh, por la, por la, se dice por, por, por esta tradición oral que era una mujer que vivía en un pueblo que se llamaba Molino Pampa. Es un pueblo que está cerca a Chachapoyas. Entonces, es una mujer mestiza, una mujer mestiza, una mujer indígena. Entonces, lo que yo he tratado de, de, de captar, hacer muchos bocetos, viajar a estos pueblos, ver cómo era la, cómo, cómo se vestían las mujeres. Y me he encontrado con, con muchas cosas que todavía se ha guardado esta cultura tan fuerte en algunos pueblos, como este, en el caso de esta, de este pañuelo que tiene en la cabeza, que es un pañuelo muy típico de, de las mujeres en esta zona. Eh, cada amarrada significa algo. Entonces, y si ustedes ven la trenza, en la trenza que está en la parte de acá, también hay un amarrado que es propio de las momias Chachapoyas que se han encontrado acá, ¿no? Entonces, yo he tratado de juntar esto para poder armar a esta, a esta, a esta imagen, que sea imponente, que sea mestiza. Eh, y si ustedes se dan cuenta, también hay otro detalle ahí muy, muy, muy fuerte, que es la parte de, de la, de la falda que vemos ahí, que, que es la pollera, que está levantada, y se muestra un poco el, en lo que hay adentro, ¿no? Esto, o sea, sí, esto también es algo muy típico de acá, de, de, de las mujeres, tienen un significado. Entonces, he tratado de armar todo esto, hacer muchos bocetos, eh, basarme, eh, en, en ciertas cosas que todavía existen, porque todavía puedes ver a esta gente vestida así en estos pueblos. No se ha perdido mucho. Hay un, una fiesta muy importante acá en Chachapoyas, que es el Rainiyacta, que se da el 6 de junio, y donde todos los pueblos vienen con sus costumbres, con sus vestimentas, y, y todavía se conserva. Es una cosa espectacular. Entonces, a partir de eso he construido a esta mujer, que es imponente, es fuerte, es, es el centro de, de, del cuadro. Es una mujer que si nosotros nos movemos, está en un punto aureo, en que si nos movemos nos va a seguir mirando, ¿no? Eh, nos va a seguir mirando y nos sigue cuestionando. Y yo creo, yo creo, Enrique, creo, creo que el arte es una herramienta muy fuerte, es una herramienta muy fuerte para educar. Creo que a través del arte podemos educar. Y a través del arte, eh, podemos dejar una memoria viva para nuestras futuras generaciones. Gracias. Muchas gracias, Luis. Mil gracias. Este, eh, Violeta, eh, claro, cuando, cuando conversamos nosotros hace algunos meses para, para, eh, eh, para ver tu participación en la exposición, hablamos, ¿no? De los morochucos y, y del gran vacío Auqui, que, que sabemos que organizó un gran escuadrón de caballería ahí en Pampa Candayo. Además que tenía como más de setenta años, ¿no? Creo que tenía setenta y cinco años. Este, a mí me, me, me gustó mucho la contrapropuesta que tú hiciste, decir, sí, ok, este, ya, los morochucos, los siloauqui, pero también las morochucas, también el, el huarmi corilazo, ¿no? La mujer jinete. Eh, ¿qué nos puedes decir sobre ese, esa, esa contrapropuesta que tú hiciste? De mostrar a esta mujer jinete, a la mujer que, 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 de ahora, que también puede, este, digamos, este, practicar las mismas, este, actividades que un varón. Este, ahí se me escucha ya. Este, sí, eh, justamente yo siempre voy, eh, un poco en contra de generalizar los géneros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo voy a decir? Te lo puedo explicar. Siempre cuando hablan de las tablas pintadas de sarwa, hablan de los artesanos sarwinos. Hablan de aquellos pioneros. Yo no, yo no, no es aquí una competencia de que la mujer quiere ser mejor que el varón. Siempre cuando uno trata de poner esta presencia de la mujer, eh, lo ponen de un sentido un poco machista, hay que decirlo, como una competencia. Y nosotros no estamos compitiendo. Nosotros estamos exigiendo un espacio que nos merecemos en la sociedad por nuestra participación. Que hasta el día de hoy la mujer trata de, de, de ponerse, de, de, de expresarse libremente. En mi caso, yo soy una mujer, y siempre lo digo con mucho orgullo, soy mujer artista tradicional de las tablas pintadas de sarwa. Y lo digo con mucho orgullo porque justamente al inicio de la conversación estábamos compartiendo un poco de decir, las tablas pintadas de sarwa siempre en la dedicatoria de la parte final. Cuando es entregada la tabla dice, eh, esta tabla se la obsequia el compadre, Juan, de tal, y esposa. No se visibiliza esa, eh, esa porte de la mujer sarwina, de la mujer que, que le cocina al pintor, de la mujer que quizás también consigue las pinturas, de la mujer que también quizás pone sus ideas para poder elaborar un trabajo. Es por eso que yo digo, ¿no? Eh, los morochucos, está bien, los morochucos, pero se generalizan en los hombres, en los varones que han luchado en este, en esta guerra por la independencia, en esta lucha por la independencia. Pero, ¿qué hay de aquellas mujeres que han estado detrás de los morochucos? Estas mujeres que no solamente han estado detrás de ellos, sino que a la paz han estado luchando con ellos. No se visibiliza, justo como dicen muchos mis compañeros, no hay un registro que diga, eh, tal mujer, esposa, o esposa de tal, o hija de tal, o mamá de tal, ha portado en esta lucha, se inmoló por esto, porque no hay un registro. Hemos tenido, eh, lamentablemente, una cultura muy machista en el cual se ha visto muy opacada la presencia de la mujer. Y por eso yo dije, ¿no? Yo, yo voy a plasmar, eh, el pasado y voy a dar una propuesta del futuro, del presente que hoy se vive, en el cual yo estoy siendo parte. Por eso, eh, esta es la presencia del trabajo, entre comillas, lo digo, siempre débil, porque yo sí me pongo un poco, a veces decir, las labores domésticas, no las hago, no me gustan realizarlas. Y así que yo sí considero que es una labor fuerte de que todas las mujeres hoy en día aportan a las familias. Y también en el campo de batalla. En el campo de batalla, eh, este, ejerciendo la fuerza que ellas tienen para poder defender a los suyos. Y una parte visionaria donde está la mujer heredera de esa sangre ayacuchana, porque ustedes saben que no solamente lo de Sargua se queda en Sargua, sino que ya somos una, una mezcla maravillosa, somos una, una raza pluricultural, este, con multiculturalidades hermosísimas. Y ahí está, eh, esta mujer, ¿no? Que es también parte del anexo de la comunidad de Sargua, pero es la jorilazo, las mujeres tomanguinas, que también son sarguinas, y que también significan como un ejemplo para mí de decir por qué no las mujeres también pueden ser jinetes en la misma comunidad de Sargua, pero las hay. Hay sarguinas jinetes que pastorean y son muy diestras para poder dominar a los animales, ¿no? En el caso de, de la, de, de la participación también de María Parado de Bellido, hay una comunidad que se llama, eh, este, Pomabamba, que está muy cerca y camino a Sargua, y he podido ver, este, que en su propia comunidad, los mismos, este, este, Pomabambinos no conocen de la historia de su, del nombre de su, de su anexo, de su distrito. Y también quise visibilizar también con mi madre, eh, el estudiar sobre ella, aprender sobre ella de forma muy bonita, ¿no? Fue un intercambio muy bonito. Por eso, eh, fue muy interesante y me gustó mucho tu propuesta, Enrique, de verdad, eh, agradezco, lo vuelvo a recalcar, la propuesta, pero ahí está mi forma y mi aporte para poder visibilizar a las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Eh, y muchas gracias, este, a los cuatro, eh, muchas gracias Kelly Alfaro, de Cajamarca, eh, Jorge Luis Chamorro, de Lima, Luis Portilla, de Amazonas, y Violeta Quispe, de Ayacucho, pero que actualmente, eh, en estos momentos está en el Cusco. Muchas gracias por su participación. Eh, ustedes son cuatro, en realidad, de los veinticuatro artistas que forman parte de, de la, eh, exposición, las independencias regionales, guerra, mujeres, y participación popular. Son veinticuatro artistas de diez regiones. En la muestra, eh, ya para invitarles un poco al público, la muestra reúne más de cincuenta piezas de arte. Eh, en realidad reúne historia, arte, y las reflexiones de un comité académico, eh, eh, y la labor, sin duda, de artistas que representan e interpretan rostros, hechos, sentires, y pesares de una época de confusión, de avances, y de retrocesos también a favor de separatismo y la independencia. Así que todos están muy invitados. Eh, la, el LUM está abierto de martes a domingo, de diez de la mañana a cinco de la tarde. Mantenemos el aforo del cincuenta por ciento, por lo que es necesario reservar un turno mediante un llenado de un formulario que lo tienen en la página web. Es bastante sencillo, en realidad. Y este, eh, quiero mencionarles además que, eh, si asisten, eh, actualmente, a, a LUM pueden ver también, eh, la exposición, la exposición, la exposición, la exposición, la exposición. Aparte de esta exposición temporal, por supuesto, la muestra permanente que exhibe, eh, de los hechos, eh, de violencia de mil novecientos ochenta a dos mil. y cómo afectaron estos a los peruanos. También en la esplanada de LUN tenemos la exposición en nuestras manos, Superemos Juntos la Pandemia, que organizamos con PCM, que reúne más de 70 imágenes y también en cuyo centro se alza un cenotafio, una chulpa memorial para el depósito de ofrendas en recuerdo de los fallecidos por la COVID-19. Este, bueno, síganos en nuestras redes sociales para ver nuestras actividades y nuevamente muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Salud.